¡Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Soul Calibur VI! Yo soy Magister Magu, estamos jugando con Gerardo, el Gaijin mágico. Estamos en el capítulo 3, en 1586, el mismo viejo Samurai. Y nos vamos a enfrentar a Mitsurugi por lo que parece, o sea, que va a ser una pelea de samuráis. ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Podrías darme algo de comida? No te puedo pagar, pero te puedo proteger en tu camino hacia... ¿eh? ¡Vaya, pero si es Gerardo! Si no me falla la memoria, ibas en busca de algo un tanto sospechoso. Veo que aún sigues buscándolo. Pero antes de perder... pero antes de perdernos en historias del pasado, ¿por qué no me das un poco de comida? No, tío, es mi comida, me la he comprado yo. Apáñate tú. Entonces, ¿ya has viajado con este hombre? Sí, nos enfrentamos una vez o dos. Asentí y luego le di la comida a Mitsurugi. Ella lo observó, valorando la situación. Sí, tener un aliado nos viene bien. Mil gracias. Qué bien comería si el mundo estuviese en guerra. Siempre que hay paz me muero de hombre. Pues, tío, eso no es... Eso no es sano, tío. Incluso Marte se dedicó a... A la agricultura en algún momento. No pienses tanto en el combate y piensa en conseguir un trabajo digno. Bueno, es un samurái. O sea que para los samuráis está muy mal visto buscar... Buscar un trabajo. Al menos en la época del 1500. Le pregunté a Mitsurugi qué había hecho desde la última vez que nos habíamos visto. Volví a mi tierra, tal, para ajustar cuentas con Tanegashima. Por desgracia no salí victorioso. Sí, porque es una pena. No entiendo cómo no ha salido victorioso. ¿Cómo puedes haber perdido con tu espada contra un rifle de francotirador? Contra un rifle de pólvora. No lo entiendo, tío. ¿Cómo puedes haber perdido? Aunque odio admitirlo, aún soy demasiado débil. A lo mejor no tiene nada que ver con debilidad y más con pragmatismo. No sé, un arma que es capaz de penetrar armadura a cierta distancia y que no necesita tiempo para recargarse, pues... Bueno, sí necesita tiempo. Pero matar a un enemigo de un tiro es bastante potente. Creo que la época de, oh, soy demasiado débil o, oh, ahora soy más fuerte... Ha terminado, está terminando ya. Ahora es la época de a ver quién dispara primero y el que lo haga primero gana. Se ha perdido esa idea de, oh, mira, como soy un maestro del combate... Ya no hay maestros del combate en esta época. Quiero decir, los hay. Pero ya no son... Ya no son espadachines. Ahora el mundo se va a centrar más en armas de fuego y a ver quién dispara más... Y quién dispara antes. Por eso he empezado de cero y he estado entrenando sin parar. Un día escuché rumores de que la souletch iba a revivir y ahora viaja en busca de su dueño. Un tal Knight of Mare. El caballero de... El caballero de la yegua. Tal y como prometí, te protegeré durante un tiempo a cambio de tu bondad. Además, también me gustaría cruzar las espadas con uno de estos... Berserks, ¿se llaman? Berserkers, sí. Un par de manos extra. Una cara conocida. Tu oferta no está mal. Sin embargo, primero necesito saber si eres un luchador capaz. Muy bien, las palabras no son suficientes para demostrar nada. Eh, Gerardo, tengo ganas de ver cuánto has mejorado. Te reto a un duelo. Bueno, pues vamos allá. La verdad es que... Sí, con la invención de las armas de fuego, las armaduras dejaron de fabricarse. Que de cierto modo sería una manera... Lo siento mucho. Me gustan tus sombreras. Pero... Con las armas de fuego, eh... Primero... Sí, tenía que ver sobre todo con la... Con la estrategia de un soldado. Luego, empezó a cambiar la cosa porque empezaron a hacerse armaduras que solamente se podían permitir los nobles. Y ya un plebeyo, a no ser que tuviese un... Que fuese un maestro de... Del bastón o de un arma así accesible. No podía enfrentarse a un noble con una armadura completa. Y después de eso, cuando las armaduras... Estaban ya en su punto máximo. Mira qué grande mi armadura. Mira cuántas cosas tiene. Mira la coquilla que... Que como abulta. Y llegaron las armas de fuego y la gente dijo... Mira, nos pondremos armaduras de... De placas solamente cuando vayamos a enfrentarnos a alguien que no tenga armas de fuego. Porque es que si no son inútiles. Y eso fue evolucionando poco a poco el... Cómo funcionaban los conflictos. Al principio el rifle era como... Mira, nos sirve para atacar desde lejos, pero si se acerca lo vamos a tener difícil. Porque un tiro y recargar no nos va a servir de mucho. Y así se empezaron a poner cuchillos al final de los cañones de las armas. O con la pistola. La pistola era apuntas y disparas. O sea, era como un comodín. Una manera de quitarte un enemigo extra. En caso de que viniese. De hecho, muchos piratas llevaban más de una pistola encima. Y luego, cuantas más veces se podía disparar sin recargar. Más se fue quitando eso y las armas blancas se quedaron en cuchillitos. De mira, si me atrapan en un asunto chungo, pues a lo mejor puedo sacar el cuchillito y pegarle un par de cuchilladas. Pero no tenía mucho más uso. Uf, esto sí que es hacer ejercicio. Creo que vuelvo a tener hambre. Bueno, he pasado la prueba. Eres muy hábil, sin duda. Solicito formalmente tu ayuda. Ese es el espíritu. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, pues tenemos a Mitsurumi. Ah, mira, esto es historia. A lo mejor podemos hacer este antes de continuar. A Natalie le embargó la preocupación al recordar todo lo que había ocurrido desde que empezó a perseguir a Azuel. Perdón. Hace ya varios días que nos separamos de Groff. Dion nos ha dicho que su misión va sobre ruedas, pero aún no tenemos ni idea de dónde está Azuel y sus perros sarnosos. Deberíamos trazar un plan para encontrarlos en la fisura astral y acabar con ellos. Me preocupa Groff. ¿Qué estará haciendo? No tengo pruebas, pero debe de estar ocultando algo. La muerte de Curtis es un poco sospechosa. Según el informe, Azuel los pilló por sorpresa. Pero hay algo que no cuadra. Pero sé que si Groff no lo hubiese involucrado en su misión, Curtis seguiría con vida. Hay que vigilarlo de cerca. ¿Y qué pasa con Gerardo? ¿Qué es? Aunque la organización no crea que sea un forastero, quiero decir, es un forastero, Gerardo. Pero es un Gaijin. Si es a lo que te refieres, Gerardo es un Gaijin de toda la vida. De hecho, el apodo es el Gaijin mágico. No sé si... No te vuelvas como Groff, por favor. No es un ser humano normal y corriente, de eso estoy segura. Eso seguro. ¿En serio? Sin embargo, será mejor que de momento no saque ninguna conclusión precipitada. Gracias. Vale. Mira, una mansión. En Arabia. Y una fisura astral. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!